Los negros del continente, al nuevo mundo habéis dado la sal que le faltaba. Sin negros no respiran los tambores y sin negros no suenan las guitarras. Inmóvil era nuestra verde América hasta que se movió como una palma cuando nació de una pareja negra el baile de la sangre y de la gracia. Y luego de sufrir tantas miserias y de cortar hasta morir la caña y de cuidar los cerdos en el bosque y de cargar las piedras más pesadas y de lavar pirámides de ropa y de subir cargados las escalas y de parir sin nadie en el camino y no tener ni plato ni cuchara y de cobrar más paros que salario y de sufrir la venta de la hermana. A la bolina no voy más porque hecha la suerte sin cesar. A la bolina no voy más porque hecha la suerte sin cesar. A la bolina no voy más porque hecha la suerte sin cesar. Y de poner harina todo un siglo y de comer un día por semana. y de correr como un caballo siempre, repartiendo cajones de alpargatas, manejando la escoba y el cerrucho y cavando caminos y montañas. Acostarse cansados con la muerte y vivir otra vez cada mañana, cantando como nadie cantaría, bailando con el cuerpo y con el alma. Corazón mío, para decir esto se me parte la vida y la palabra, y no puedo seguir porque prefiero irme con las palmeras africanas, madrinas de la música terrestre que ahora me incita desde la ventana, y me voy a bailar por los caminos con mis hermanos negros de la Habana. Música Música ¡Bocas! En los cuentos encuentro aprendizaje para la vida, un mensaje universal que le sirve a los niños y a los adultos. Pensando en esa frase que dijo Michel Indenoc, un cuentero francés, que dijo que el cuento no solo está hecho para dormir al niño, sino también para despertar al adulto. Para mí el cuento que estoy narrando es como una película que está en mi cabeza. Yo soy testigo de esa película que le estoy contando a los demás que no tienen acceso a esa película y que la ven un poco a través de mí. Pero bueno, esa máxima es de Amadou Ampateva, el sabio de Mali. Pero a mí me habla mucho, porque me parece que todo el mundo encuentra algo en una historia y lo lee de manera diferente. Amadou Ampateva, el sabio de Mali. 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 Amadou Ampateva, mi hablar Jag te lo saker. Yo te trae un babalao, voy conmigo, si no drume yo te trae un babalao, pao pao, que esta negrita tan bonita que me tiene, desesperao, que enroñao, yo te trae un babalao, si no drume yo te trae un babalao, pao pao. Pero drumete, pero drumete negrita que se va a poner malísimo el picao. Si no drume yo te traigo un ba-ba-lao Si tu te drume mi negrita yo te compro Rico el lao, a caramelao Si no drume yo te traigo un ba-ba-lao Si no drume yo te traigo un ba-ba-lao ¡Bao, bao! Primero es una necesidad expresiva Y por supuesto tampoco te puedo mentir Tampoco puedo decirte no, yo escribo para mí, solo para mí Si lo pongo a la vista de todos es para que lo lean Para compartir un poco mis experiencias, mis vivencias Para compartir un poco mi manera de hacer Porque no hay receta para contar cuentos Y digo que si a alguien más le sirve Ese conjunto de ingredientes que yo utilizo Para hacer mi sopa Ya somos dos a los que nos gusta esa sopa Y es bonito La memoria es necesaria para mi trabajo Porque trabajo mucho con la poesía Y para los cuentos es necesaria Pero yo cuento desde la memorización de los sucesos del cuento Y no desde la memoria del texto íntegro Eso es una diferencia importante Que tiene la narración oral Con la declamación de versos y con el teatro Pero tengo que memorizar los sucesos Para irlos hilvanando en el orden lógico Y transmitir la historia Entonces es un buen ejercicio para la memoria Es un buen ejercicio contra el Alzheimer Y mueve también la memoria emotiva Les quiero contar un cuento Un cuento de Yoruba Una de esas historias Que llegaron a Cuba Como otra vez Par la mer Cuando no había pas de avión A Cuba Todo arrivó par la mer Même las historias ¿Cómo? Las historias no son pas de zel Las historias no son pas de pie No importa Que el voyage ¿Cómo? De boca a oreja De boca a oreja Viajan las historias De la boca de un cuento A la boca de otro cuento Y a la oreja de otro cuento Y eso Y eso se llama la tradición orale Había una vez Y a una vez Y a una vez Deux reines Deux reines africaines Deux reines nigériennes Deux reines Yoruba L'une se llamaba Elérenguete L'autre se llamaba Olojahuana Elérenguete Chaque matin Se rondait Au bord de la mer Pour saluer L'arrivée Doloru La divinité Du soleil Chez les Yoruba Elérenguete De sa voix Pure Bleue Et blanche Comme les vagues Et l'écume De la mer Elérenguete Deux reines Según el público Mira hay un maestro cubano Muy importante De narración oral Que él definió muy bien eso Que son las cinco personalidades básicas Que intervienen en el acto narrativo Y es la personalidad del cuento La personalidad del narrador La personalidad del público La personalidad del lugar Y la personalidad de la hora Y esas cinco personalidades Definen el acto narrativo Entonces cambia todo Por ejemplo Te pongo un ejemplo Vamos a contar para niños En una escuela Y hay una diferencia muy grande Entre la hora en que nos entregan a los niños Que han desayunado Están tranquilos Y ya en el último turno de clase Que los niños tienen hambre Y con el estómago vacío Las historias no viajan bien Por ejemplo Con ese ejemplo Ves que todo cambia Todo cambia Te cambia la personalidad del público Que es una personalidad colectiva Y difícil Y difícil Que la tradición oral no puede morir Que los cuentos no pueden morir Porque los cuentos son un arma pedagógica Y una vía para soñar Y para construir un mundo mejor Aprendemos de los demás Todos aprendemos de todos Aprendemos los idiomas Las diferentes maneras de hacer Las diferentes maneras de movernos en escena Aprendemos historias de otros pueblos De otras mitologías De otras culturas Y al mismo tiempo Puedo ofrecerle A los otros Que vienen de otras culturas Un pedacito De la cultura oral de mi país No hay nuestros cubanos No hay nuestros cubanos ¡No hay nuestros cubanos! en mi cabeza sobre lo que hice y con la adrenalina muy, muy, muy alta. Quien pudiera, quien pudiera venir a Ginebra a diario, yo incluso, si es necesario, como integrador de calle, alquilo un piso en la calle que hay detrás del escenario. Me han dicho que es Cartagena, pero eso pudiera ser, me han dicho que es Cartagena, pero eso pudiera ser, lavar al amanecer cuando el sol nos oxigena. Le falta una guagua llena y el muro del malecón. Un kurda bebiendo ron sentado aquí en esta acera y una pareja extranjera intentando bailar sol. Pero no culpen al ron, ni que sea un jugado algo, si mañana yo les salgo cantando de ese balcón. Me quedaré en un rincón de esa cúpula lejana. Tocaré la campana como si yo al pura fuera, esa es la única manera de que viajen a la cabana. Una ventana pintada con flores y una maceta. Con licencia de poeta voy a alargar la mirada y por esa ventana untada puedo ver a mi país, puedo sentirme feliz contemplando el horizonte. Estoy mirando a un sinzorte, a una palma con raíz. Por aquí veo en verdad el malecón con parejas, veo más amadas viejas que las que siempre soñaban. La ventana que han pintado es la bola de cristal, de algún modo y natural que puede con su pintura hacer más literatura que un repentista. Es normal que tu amigo y dibujo esa ventana al momento, se está robando del viento lo que te improviso yo. Ay Ginebra, cómo no, tendré que volver un día para darte poesía, para enseñarte a soñar, obligarte a improvisar, convertirte en fantasía, porque yo que soy cubano y guajiro, y que no canto pero con voces girando lo que me vieran en la mano, puedo hacer que darte mano, una locura bien hecha, cuando tú le pongas mal hecha, le pongas mal hecha, le pongas mal hecha, póngalas a soñar. Que soy arco y tengo flechas, que la flecha es incupido, que le llega al corazón y con la improvisación, les atraviesa el latido, ahora sí que han comprendido, y todos se han dado cuenta de manera lenta, lenta, o de manera alocada, lo que dura la mirada de Alexis Díaz Pimiento. Y ahí la pizarra está escrita, porque vimos un taller esta tarde, donde entre todos nos divertimos muchísimo, está escrita la fórmula de las estrofas que yo he estado improvisando ahora. Esa es la décima, porque tiene diez versos. Tiene el número ocho en el centro, porque los diez versos son octosílabos, obligatoriamente octosílabos. Y esta es la estructura de las rimas infranqueables que tiene que tener. Rimar el primero con el cuarto y el quinto, segundo y tercero, sexto, séptimo y décimo, octavo y noveno. A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Pero como aquí, ahora no vamos a dar clase. Simplemente quería que vieran la estructura, porque ahora vamos a usar la pizarra para otras cosas. Esta pizarra nos va a ayudar a que la próxima improvisación que yo haga aquí en Ginebra, hoy, la hagamos entre todos. Yo los voy a invitar a que hagamos entre todos una improvisación que se llama palabras y personajes. Ustedes me van a regalar eso. Palabras. Palabras inconexas entre sí. La primera palabra que les venga a la mente. O personajes. Puede ser personajes históricos, pictóricos, literarios, cinematográficos, de la vida pública. Y con esas palabras y esos personajes, nosotros vamos a improvisar décimas. Hacer una improvisación de repetismo hablado. Comenzamos ya. Primera palabra o primer personaje. Cabeza. Cabeza. Calvino. Eso no será por mí. No, no. Por Calvino. Por Calvino. Era simplemente... Viajuelto. 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 Piano. 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 Locura. Eso tampoco será por mí. Locura. Obama. Obama. Saudade. ¿Cómo? Saudade. Saudade. Contrabajo. Contrabajo. Coral. 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 Colibrí. 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 Magalina. 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 Pasión. Pasión. Queda una última. ¿Cómo? Extremadura. Extremadura. Matanza. Se acabó la lista. Ya. No, pues yo no puedo dejar fuera la canza. Ah, bueno. Cuidado. Si no me matan, no me matan. Cabeza. Calvino. Calvino. Quítalo, Calvino. Al escritor. Calvino. Una verraquera. ¿Cómo? Una verraquera. Una verraquera. Yo usaré Calvino como me de la gana. Cabeza. Calvino. Calvino. Viaje. Piano. Locura. Obama. Saudade. Contrabajo. Coralia. Colibrí. Bailarina. Pasión. Extremadura. Y Matanza. Un Festi. Yo. Por mi naturaleza. Yo. Yo. Aló, buen bonsoir tout le monde. ¿Cómo se va? Ya. ¿Cómo están? Bueno, pues hay un dicho popular, hay un dictón popular que dice Si tú sabes de dónde tú vienes, tú sauras dónde vas. Entonces, yo les voy a contar esto porque todo el año, en abril, yo estaba en Colombia, en Bogotá, mi vida natal. Y yo siempre me gusta ir a mi familia, mis amigos, yo escucho el son de Bogotá, yo me encuentro en el Transilénio, yo parto en Bogotá, mi norte, mi norte, etc. Y yo siempre me recuerdo de la importancia de siempre encontrar estas trazas, sus hueyes. Y cuando yo voy a Bogotá, yo siempre pienso a esta canción que me vuelve. Mi porro me sabe a todo Lo bueno de mi región Me sabe a cañas, me sabe a toros Me sabe a fiestas, me sabe a arroz Me sabe a piñas, me sabe a mango Me sabe a leche, espera en corral Me sabe a maraca y pandango Y a cinco huevos, diez machucajes Mi porro me sabe A boya morongo Mi porro me sabe A boya morongo Oye, mi gran celele Mi amiguito Yo vengo de los Andes colombianos Bogotá queda rodeada de montañas Para mí, no, yo no me siento diferente Me siento diferente en el sentido que yo vivía en una ciudad muy grande Y ahora vivo en un pueblo Pero no me importa porque esas palabras rurales Las puedo mezclar con palabras urbanas Que es el trabajo que yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Y en cuanto al trabajo de nomadismo Sí, es normal que se mezcle el francés de los Alpes con el español de Bogotá Porque son dos mundos Dos lenguas que se mezclan J'ai tout oublié de me tracer Poin de ligne, poin de surface Mis huellas que se desplazan con las fronteras que traspaso Poin de ligne, poin de surface Sur cette place que je trasp Paso a paso traspaso los estorbos de mis pasos Sin dejar huella Las traces de mis traspas que trazo con trazos de retazos Atrás de que mis huellas Enroulé dans un tapis que je replace Sur cette surface Trace, trace, retrace Ta face, ta place Ton espace Traza, traza Traza Tu casa Tu plaza Tu raza A chaque fois que je reviens A Bogotá Je pense à mes tantes A ma maman Qui sont des déplacés de la violence Qui viennent de la campagne Qui sont venues vivre à Bogotá Et viennent d'un village lointain Où l'on joue ce type de musique-là En la vereda de l'Alle, municipio de San Marçal En la vereda de l'Alle, municipio de San Marçal Una cucharita de hueso Regalaron por amistad En la vereda de l'Alle, municipio de San Marçal Una cucharita de hueso Regalaron por amistad La cucharita se me perdió 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 Y como a la juntería, en el centro de Bogotá, una cucharita buena se me perdió y ya no se quema. Y como a la juntería, en el centro de Bogotá, me robaron los papeles, la cucharita y no se quema. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió, la cucharita, la cucharita y no se quema. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. Voyons, voyons, comment je vais laisser partir mon mari, comme ça, Paris, la capitale de la mort et si je trouve jamais une blonde, blanche, bien mince et tout? Alors, elle était entrée dans la chambre qu'elle partagait avec son mari. Elle a pris le pantalon de la chaise et l'avait coupé de 10 cm. Elle avait fait un bel hurlait. Elle l'avait repassé et elle l'avait remis à sa place. Y entre-temps, la fille cadette d'Antonio avait aussi réfléchi à ce que son papa lui avait demandé, qu'elle se dit. Ay, no, 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 ¿cómo voy a rirre mi papá así por ir a París? Eso ya no está de moda. No, no, tengo que hacer algo. ¿Y cómo voy a dejar de partir a mi papá como así a París? C'est pas la moda, voyons. Ahora, no, hay que que yo le. Alors, ella entró en la chambre de sus padres, y, ve, 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 ella a pris le pantalon, ella a coupé de 10 centimètres, ella a fait un pelourg, ella a repasé, ella a remis a sa fouda. Si, es una nueva forma de escritura, es una escritura contemporánea para mi, que no remplace la oralidad y que no remplace la oralidad. Si no es otra forma de escribir, como si uno tuviera una esfera, yo hago así, pilvo, como desplazando la cámara sobre mi lugar. La fuerza es que se acercan a la música. Entonces, están en movimientos porque el slam es una poesía musical. Como el cuento está muy ligado a la música, entonces se vuelve movimiento, ritmo. Aplausos. 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 Pues con raíces pero muy modernas Muchas gracias Adiós